Chile es uno de los países con mayor cantidad de población vacunada, pero con mayores restricciones. No hay casi ningún país en el mundo que tenga esta condición y que haya prolongado por tanto tiempo las libertades de las personas. Ha llegado la hora de terminar con esta verdadera dictadura sanitaria, que ha matado los emprendimientos, que ha hecho cerrar negocios, que ha impedido el aprendizaje, que ha impedido que expresemos libremente nuestra fe. Ha llegado la hora de ponerle término a esta dictadura sanitaria. Solo el 0,2% de los chilenos está contagiado por COVID. Ha llegado el momento de plantear políticas públicas que sean exclusivamente para las personas contagiadas. No es aceptable que la autoridad diga que se puede ir a votar o que el presidente de la república diga que va a viajar al extranjero y después vuelva como si nada y 19 millones de chilenos están encerrados en sus casas. Esto no resiste más. No más cuarentenas, no más estado de excepción, no más toques de queda. Por eso decimos libertad con responsabilidad ahora. ¡Gracias!